Relax Tea, una mezcla de té orgánico calmante. 21 noches para disfrutar de dulces sueños. No solo sus beneficios son palpables, también su delicioso aroma se hará notar en tu paladar. Cuando necesitas Relax Tea, este té está pensado para esos momentos en que tu mente te pide un momento de escape, para aliviar los sentimientos de estrés, de ansiedad, ayudándote a controlar tus inquietudes y las noches interminables de insomnio. Una taza de té antes de acostarte te regalará un profundo y sereno sueño. Pero si en cualquier momento del día necesitas un parón y evadirte, este té te dará una visión serena y equilibrada de la vida, devolviendo la tranquilidad a tu día a día. Relax Tea es una mezcla de hierbas orgánicas basada en una receta tradicional alemana. Vamos a destacar entre sus ingredientes la raíz de valeriana que calma los nervios, proporciona tranquilidad y ayuda a dormir. La pasiflora utilizada tradicionalmente en todo el mundo para ayudar en los casos de insomnio o alteraciones del sueño. La hoja del bálsamo de limón es un miembro de la familia de la menta muy fresquita consumida tradicionalmente en forma de infusiones. Nos ofrece y nos propone relajación y sueño y también nos ayuda a combatir la ansiedad y facilitar la digestión. La hoja de la menta es usada para calmar, ayuda en los problemas digestivos y combinada con otras hierbas ayuda también a controlar la ansiedad. Su efecto es también muy refrescante. ¿Cómo debemos tomar este té? Como todo té tiene su ritual. Prepara tu taza perfecta. Agrega agua recién hervida e infundida a la bolsita de 3 a 5 minutos, según tu gusto. Si lo prefieres más fuerte lo vamos a dejar más ratito. ¿Quieres un pequeño pero refrescante consejo? En los días calurosos puedes prepararla tal como te hemos explicado, dejarla reposar durante la noche en la nevera y sírvetela al día siguiente con hielo. Verás qué bebida más deliciosa y refrescante. Mejor que te tranquilices. La vida la verás y la vivirás muchísimo mejor. Y ya no tienes excusas, tienes RelaxTi.